¿Qué tal amigos? Hoy es día miércoles 2 de marzo de este año 2022. Vamos al primer combate de este programa número 6 de este año 2022. Chocan guantes. Agiel Rojas ante Daniel Salmerón, es lo que tengo entendido. Esta pelea en 55 libras. Agiel Rojas ante Daniel Salmerón, estamos en el primer combate. Agiel Rojas, el que está ahí todo de... Mesa blanca, pantaloncillo en negro. Está Daniel Salmerón, amigos. Trabajando muy buena izquierda, es parte de Agiel Rojas a Daniel Salmerón de Chichigalpa. Chichigalpa con azul y blanco al día de hoy, toda la gente de Chichigalpa están muy contentos aquí con su pupilo. El niño, oye, trabajando de izquierda el caso de Agiel Rojas ante Daniel Salmerón. Esta pelea es en 55 libras. En esta categoría, buena izquierda, es parte de Agiel Salmerón a Agiel Rojas, amigos. Saluda Juan Ramírez aquí, Juan Ramírez, Juan Ramírez, jugándolo ahí. Daniel Salmerón a Agiel Rojas. Agiel Rojas lo adiestra, profesora Elizabeth del municipio de Ticuantepe. Saludamos a toda la gente de Ticuantepe. Primer asalto. Dándolo ahí. Daniel Salmerón a Agiel Rojas. Buena izquierda de Agiel Rojas a Daniel Salmerón a finalizar este primer round. Es un round de mi buen amigo Arlene Cortés de Victoria, la bebecita de la casa de Don Ovet, de Eduardo Arauz, de Distribuida Rocha. Aquí está, como pueden ver, aquí está Daniel Salmerón de Chichigalpa buscando la victoria, buscando la victoria para su municipio, su departamento. Ahí está Agiel Rojas, Ticuantepe. Venga por la victoria, dice Agiel Rojas. Subiendo la campana, estamos en el segundo round. Ahí está Daniel Salmerón de Chichigalpa atacando ahí a Agiel Rojas, amigos. Elegante el niño de Chichigalpa con el uniforme azul y blanca. Buena izquierda, excelente para Daniel Salmerón, amigos. Con esa izquierda, mentón derecho de Agiel Rojas. Vamos atrás, ahí el chiquitín, el caso de Agiel Rojas. Oye, Chavalo Bravo, Chavalo Bravo en toda Nicaragua. Este niño de Ticuantepe y moviéndose el niño de la camisa blanca. Ante el bravo peleador de Chichigalpa. Estamos hablando de Chinandega. Chichigalpa, Chinandega, trabajando con la izquierda. Ahora Agiel Rojas ante Daniel Salmerón. Así que gracias, gracias a todos los que hacen posible cada una de mis transmisiones. Trabando a la izquierda. Ahora el caso de Agiel Rojas, gracias también a la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado. Feni Boxa, que está trabajando en gran manera también en desarrollar y promover el boxeo. Nuestros países, amigos, con cada una de sus asociaciones. Buscándolo ahora el caso de Agiel Rojas con esa izquierda. Ahí a Daniel Salmerón. Lo esquiva ahí. A Daniel Salmerón que va para atrás, amigos. Buscándolo ahora Agiel Rojas finalizado este segundo round. Último round de las acciones, Agiel Rojas ante Daniel Salmerón. Buena izquierda de parte de Agiel Rojas, el chiquitín de Tecuantepe. Ahí está Daniel Salmerón trabajando con ese recto de izquierda ahí, Agiel Rojas. Valiente para este niño de Chichigalpa. Cómo lo es este niño Daniel Salmerón, amigo Danielito. Va para atrás ahí el caso de Daniel Salmerón. Tiene que metersele más en corto el caso de Daniel Salmerón con golpe recto. Daniel o gancho ahí o volada para el de Chichigalpa. Buena izquierda. ¡Oh, excelente para Daniel, amigo! Atacando ahí a Agiel Rojas. Buscándolo ahora. Poco a poco se le cayó el botón de Bucal ahí. Prope, se le cayó algo ahí. Prope, se le cayó, miren. Bueno, se había fijado. Hasta lo machucó ya, hay que lavarlo eso. El niño ni se fijó ese detalle. Conbúdan ahí a protetor Bucal ahí a Daniel Salmerón de Chichigalpa. Ya a punto de finalizar este último round, amigo. 10 segundos. Buscándolo ahí con golpe recto. El caso de Agiel Rojas a Daniel Salmerón. Con buena derecha ahí a Danielito de Chichigalpa. Se le cae nuevamente a protetor Bucal ahora. ¿Quién se le cayó ahora? Y finaliza el combate. Ya con este detalle que se le cae protetor ahí al niño de Chichigalpa. Gana, ya está Agiel Rojas y Daniel Salmerón. Mi respeto para el niño de Chichigalpa también. Mi respeto para estos niños valientes de los departamentos, como lo vea también Daniel Salmerón. Gana el niño de Agiel Rojas, pero también respeto para Daniel Salmerón. Victoria para Agiel Rojas. ¿Qué es ahí? Continúa el descanso de la esquina roja.